Far Cry 6 es un juego difícil de catalogar, por un lado es increíblemente satisfactorio de jugar, ser un genocida de neuronas transmite sensaciones increíbles que están al nivel de muy pocos juegos, pero luego ves esto, o esto, o esto, y joder, que Far Cry 6 está lleno de subnormales, este juego no tiene IA, no tiene inteligencia artificial, tiene imbéciles y anormales, son muy tontos, muy 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 pero que muy tontos. Pero si... ¿Qué andáis? ¿Qué hostias hacéis? ¿Se ha muerto uno? ¿Pero sois subnormales o qué os pasa? Mira ese bugueado. Uno que se cae y uno que se mete en el fuego, pero estáis fatal. Os acordaréis de la IA de Cyberpunk 2077 y el otro día hice un vídeo de Hettia Trilogy en el que me río por no llorar. Me río mucho, la verdad. Pues te diría que los de Far Cry 6 pueden rivalizar con todos ellos. Es un juego que como con Hettia Trilogy solo tienes que dejar que fluya y podrás ver que cada 10 minutos hay algún pirado al volante con ganas de acometer un asesinato. O bueno, vale, puede que el chip igual no esté en malvado, solo en retrasado y sea incapaz de subir la más mínima cuesta con un coche. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué son subnormales? ¿Todos tenéis una grave carencia mental? ¿No puede subir esta mínima cuesta? Y lo intenta y no es capaz. No es capaz. Venga, atropellame al perro, hijo de puta. Elegí un mal día para dejar de copiar a Motzka. Es increíble. Una franquicia como Far Cry que lleva 10 años reutilizando la misma fórmula de Far Cry 3 y tiene estos errores tan básicos. Y no es solo que en Far Cry 6 la Aya enemiga sea mala. Tus compañeros y aliados también son imbéciles. Hay una misión que resume perfectamente todo esto. Un delicioso cóctel del retraso mientras se desangra un imbécil. Es genial. Mira, sin entrar en spoilers, hay un tal Alejandro que se está muriendo. Solo necesitáis saber eso. Estamos en una iglesia con una tal Camila y hay que salir de ahí. Me río yo de Rey y Kylo Ren y sus duelos de miradas. Esto es peor que ver a dos Stormtroopers dispararse entre sí. El tío se pira pero no sin antes dejar claro que es tonto porque se va a lanzar una granada encima. Como está claro que tu compañera tampoco va a mover un dedo para matarlo, voy yo rezando con la posibilidad de que me deleite con otro movimiento de auténtico genio. Y ahí está. No una, eh. Se ha lanzado encima dos granadas este hijo de Stephen Hawking. A ver, yo puedo entender tener mala suerte con una piña. Lo entiendo. Dos es demasiado. Y para colmo, claro, la culpa es mía por no elegir bien el camino correcto de salida. Has ido por la izquierda persiguiendo un sueño y Camila es incapaz de seguirte. ¿Qué tal si vienes? Es por aquí. Camila, por el amor de Dios. El camino bueno era por la derecha así que toca volver y ahora sí poder seguir hacia adelante. Es... ¿Qué os voy a contar? Esta misión es una obra de arte. Far Cry 6 vive en un equilibrio complicado. Normalmente los enfrentamientos son de ti contra el mundo. A veces hay algún colega pero no sirve demasiado. Y si te llevas al cocodrilo corres el riesgo de que te dé un infarto cerebral viendo tamaño duelo de titanes de la madre naturaleza. Eso es, guapo. Mátalo del susto. Aquí mi recomendación es que te lleves a Chorizo contigo porque aparte de ser el mejor y el más mono, también es una herramienta de distracción de 10. ¿Qué haces? ¿Por qué disparas a mi perro? Chorizo, como nada. Se cree que no está paralítico hoy. Pero qué cosita. Es el mejor del mundo. Lo que digo de Far Cry 6 se explica mejor con una gráfica. Este es el punto de dificultad cuando juegas sin sigilo. Y este jugando con sigilo. Los enemigos serán retrasados pero son muchos y sus disparos pican lo suyo. Pero nada que no se pueda arreglar metiéndote hasta el codo unos buenos alicates y un poco de betadine o un buen puro habano. No, 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 no. Eh, eh, cubaitiano. Pero a ver, si juegas con sigilo y tienes una puntería medio decente, Far Cry 6 consigue transmitirte que eres el puto amo. Y eso a mí me flipa. Yo me siento muy poderoso jugando a este juego. Al menos cuando sí meto los tiros en la cabeza. Y si aparece un helicóptero a estropearte la fiesta, pues ala, muerte del culo. ¿Cómo no me va a gustar este juego? Vamos a seguir. ¿Recomiendas este juego? Yo he hecho jugar desde Far Cry desde el 3. Sí, entonces... ¿Qué ha pasado? Hostia, me he cargado un puto jabalí. Joder, ni lo había visto. Ha habido mucha gente que me ha preguntado, Garrus, ¿dónde está el vídeo de Halo? Y yo les digo, tranquilo, tranquilo. Pero también me han preguntado, ¿recomiendas Far Cry 6? Y bueno, creo que la esencia de la franquicia está ahí. Aunque el tema de cazar, que tanta importancia tenía en Far Cry 3, aquí se diluye más que nunca. Pero sigue dejando estampas curiosas. ¡Oh no, mami! ¿Qué ha pasado? Y sí que hay algunas cosas que se han implementado nuevas y que no entiendo muy bien. Como el hecho de la tercera persona, que ya hubo algunos mods en anteriores juegos, pero ahora está dentro de Far Cry 6. Pero solo en los campamentos. Es como si tuvieran un trabajo a medias, y lo siento, profe, no nos ha dado tiempo a terminar, pero lo hemos metido ahí para probar a ver qué tal. Es que no haces nada. No puedes disparar, solo puedes andar y medio correr. Por no poder, no puedes ni saltar. Y las animaciones están... no están. Las animaciones de saltar no están. Y luego hay otra cosa que no es muy grave porque no es muy habitual, pero Far Cry 6 se empeña por algún motivo en que hagas parkour. ¡Corre! ¡Salta! ¡Tira un gancho ahí! Eh, pero que solo sea ahí porque si no el gancho no sale. Lo del gancho es la mayor mentira que he visto en bastante tiempo. Lo usas cuatro veces en todo el juego como mucho porque solo se puede usar en puntos hiperconcretos, cuando no se buguea con una torre. Tío, hace dos años Just Cause 4 te metió el gancho y lo hizo de forma genial. Entiendo que en primera persona, pues es más complicado. Pero si ves que no te encaja, simplemente no lo metas. Oye, hay una cuerda ahí al lado perfectamente reaprovechable. No, hombre, déjate. Sí, para una vez que podemos utilizar el gancho. Pero bueno, para mentira eso de que estás yendo al campamento de Michael Jordan, que está en la versión miniatura de la Concagua, y te vende la moto de que, claro, como iba mucha gente, bloquearon el camino con ocho toneladas de rocas. Sí, tiene pinta. A ver si os creéis el Everest o algo. Pero entre que soy idiota y el personaje tampoco es muy listo, nuestro combo es explosivo. Subían miles de personas. Miles y miles de personas. ¡Barrate, Dani, que te mueres! Far Cry 6 es un juego que se nota que disfruta siendo más loco que ningún otro de la saga, y por momentos recuerda a Just Cause. Te da las opciones para que si quieres te pongas a cazar lo que quieras y mejores tus equipamientos o los campamentos, pero al mismo tiempo puedes ir casi a piñón con la historia principal y te pasarás el juego en 15 horas o poco más dependiendo de lo bueno que seas. Y, oye, paradójicamente, se parece mucho a Watch Dogs Legion, pero totalmente diferente. Lo mejor que se puede decir de ese juego es que duraba poco. Watch Dogs Legion fue un suplicio para mí. Siempre lo pongo de ejemplo como un mal videojuego y me gusta mucho reírme de él. Tengo un par de vídeos que creo que quedaron bastante guays. Me lo pasé lo más rápido posible y tardé 14 horas que se me hicieron infumables. Pero con Far Cry 6, que es verdad que la historia principal no dura mucho, es diferente. He jugado 24 horas y he disfrutado infinito. Se disfruta tanto jugando a Far Cry 6 que es inevitable no pasar por un puesto del ejército de castillo y no pararte a liberarlo, porque, por supuesto, aquí la forma de liberar Kuwait es matar, matar y matar. ¿Qué es lo que hace bien Far Cry 6? Matar gente. Coño, pues Ubisoft te ha dado kilos y kilos y kilos de muerte. Pues de puta madre. Muy bien hecho. En toda esta vorágine asesina solo tengo un pero. La misión de Machete. Te lo venden como... ¡Ey! ¡Ojo! Tío, ¿te acuerdas de Machete? El actor ese... Ni siquiera hay una cinemática con el pavo, pero tú te tienes que acordar. Es tan triste que te ponen la pantallita esta que ponen siempre que no quieren trabajarse una cinemática. Y su misión es literalmente hacer unos putos tacos. Joder, Ubi, que parece una promoción peor integrada que las mías. Pero esto sí me gusta mucho. En PC, por lo menos, en la aplicación de Ubisoft, que funciona bastante regular, te ponen unas estadísticas del juego. En Watch Dogs Legion podías ver cuánto habías hackeado, no sé qué, tiempo hackeando... ¡Pum! Far Cry 6. 24 horas, has matado a 2.000 personas, puto loco. Un muerto y medio menos cada minuto. Es la hostia, y si quitamos las cinemáticas y los paseos hasta el área 50 y muerte, no sé ni cuántas caen por minuto. No he visto un juego con tanta pasión por crear homicidas en potencia desde Doom Eternal. Y lo mejor es que te lo ponen en la cara para que lo sepas. Cómo me gusta Far Cry 6. ¡Aaah! ¡Hasta luego! Ey, ha llegado el momento que todos estabais esperando. Toca hablar de EL PRESIDENTE y toda la trama de Far Cry 6, así que habrá spoilers a partir de aquí. Estáis avisados. Vale, hemos hablado de que el gameplay de Far Cry 6 es sobresaliente cuando se trata de matar. Y la conducción es una mierda y el que decidió hacer que el fob del caballo fuese de 3 se merece estar en la cárcel. Pero al final este juego va de matar y eso le salva. Y le salva tanto que te predispone para aceptar el juego de otra manera. A estas alturas todos conoceréis de qué va la vaina. Tenemos a Fidel Castillo que domina las islas con mano de hierro. Un cruel dictador que ama a su pueblo y quiere matarlos a todos. Y como ya os dije en el vídeo de 3 cosas sobre Far Cry 6, el juego camina peligrosamente en la línea entre ir en serio y ser una puta broma. Y es algo que se mantiene durante toda la historia. Pero al final no es tan malo como en Watch Dogs Legion. Porque el foco de la guerrilla está ahí, el foco de los intereses ocultos también está ahí. Y mira, oh, wow, subtexto hiper profundo. ¿Habéis visto? ¡Cárcel para libertad! ¡Qué capa de ironía, eh! ¿Cómo trabaja la sutileza el guión? Al nivel de Bracers, por lo menos. O van y directamente le ponen un gorro de cocodrilo a Dani antes de matar a docena y media de pobres soldados. Y más tarde pues te suelta este discurso que ya es imposible tomárselo en serio. No eres un arma, eres una guerrilla. Coño, pues se parece bastante a lo de ser un arma, ¿eh? Porque no me jodas. ¡Mírale qué ritmo tiene en las venas! Para empezar, como ya sabéis, este juego está ambientado claramente en Kuwait, en el centro de Latinoamérica. Y obviamente hay que jugarlo en inglés para ver cómo son capaces de introducir aproximadamente tres palabras de cada cien en español para cosas tan relevantes como pinga, hijo de puta, mi papá, o por supuesto, contraseñas hipersecretas. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¡La contraseña del siglo! Pero hay algo curioso, he jugado en inglés con subtítulos, y las únicas cinemáticas en donde los subtítulos estaban bugueadas eran las de El Presidente. No es coña, salen Dani y los guerrilleros, buh, fluido como la seda. ¿El yankee y la pirada con uniforme? Por supuesto, aquí tenéis vuestros subtítulos. Pero, ¡El Presidente! Bueno, puede que su papá amase el fish y matara a toda la people, pero los subtítulos están más jodidos que las animaciones de Dani en tercera persona. Hay fácil como 40 minutos de cinemáticas de El Presidente y todas, bueno, casi todas, están mal. Es increíble. ¿Y eso importa? Ni lo más mínimo, porque la historia de El Presidente y su papá y su mamá te terminan contando que su padre era poco menos que un pringadillo y era su madre la que partía el bacalao. Pero me lo cuentan así y me cuesta centrarme. Mi papá was a lamb. Mi papá was a lamb. Y como no lo he puesto todavía, vamos a poner Before He Was El Presidente, pues porque sí, porque lo merece. Before He Was El Presidente, mi papá loved to fish. Mi momento favorito de este juego. En realidad tampoco hay mucho que contar. El juego va de cargarse a los subjefes de Castillo y tampoco os creáis que da para mucho, porque en un momento dado parece que se enfada con José, que es uno de sus sobrinos, y Diego le dispara. Pero eso, cambiar, pues cambia un total de cero cosas porque al final todo sigue igual y tienes que matarlo tú. Bueno, técnicamente no lo matas tú, lo mata espada que se pone primorosa y quiere cocinar un platito de granada con dientes sobre fondo de cráneo. Sí que es verdad que la trama de Far Cry 6 se empeña a encargarse a algunos personajes para ver si consigue arrancarte alguna emoción. Y cuando se muere el tigre, oye, no voy a negar que me jodió un poco. Y algo es algo, pero vamos, que no vas a llorar porque el 99% te la pela a más no poder. Sí que hay una cosa que me hace mucha gracia de la trama y es que Castillo es un dictador opresor que controla todos los negocios de la isla y los guerrilleros unos pobres rebeldes que solo tienen como un centenar de campamentos ubicados por toda la isla que controla Castillo. Y puedes pedir como si fuera un Uber o directamente Borderlands, un avión, un helicóptero o un coche espantoso. Y hombre, pues visto así, a mí me parece curioso. Es entendible, ¿eh? Porque al final Far Cry 6 va de darte posibilidades jugables. Y entre esas posibilidades está el poder hacer misiones especiales, como una totalmente random en Parque Mesozoico. Nada que ver con esa mítica película de nuestra infancia llamada E.T., pero los bichos más o menos igual de feos. ¡Ay, mira! Es como si Elon Musk tuviera un perro. Te llamaré T... Terminator de pobres. Me gustan mucho porque son misiones de Chichinabo para poder seguir alimentando nuestra cifra de cadáveres. Pero al menos no son tan malas como la misión de Machete. A esto me refiero con lo de que Far Cry 6 sabe lo que hace. Y entre esas cosas desde luego no está la misión de escolta de un pardillo del ejército al que sobran ganas para pegarle cuatro tiros. Pero vamos a volver con la historia que se está haciendo largo. Anton Castillo está muy triste porque su hijo tiene sentimientos. Y tras cargarnos a su mujer, no es oficial pero están juntos y es la madre de Diego, Diego se queda sin madre y casi sin padre. ¿Por qué? Bueno, pues porque Anton Castillo cae en las drogas. ¡Mírale qué ojillos tiene, papá! En realidad es que creo que simulan como que ha estado llorando, pero a mí no me engañan. Con esa cara le ha dado fuerte y flojo al verde. Si le veis más raro a partir de ahora, no es por la droga, es porque también tiene leucemia. ¿Y te lo suelta? Pues así, sin más, casi al final del juego. Digamos que le importa tanto como a nosotros, es decir, nada. Así que vamos a hacer un avance a la última misión, en la fortaleza de Castillo, que es un sufrimiento terrible gracias al combo del retraso de la IA y que es imposible o casi imposible ir en sigilo. Toca palmar unas cuantas veces hasta que sale y vemos claramente la cinemática más importante del juego. Que oye, por primera vez no están bugueados los subtítulos. Y parece que Ubisoft le ha cogido un gustillo peligroso a dejarnos con las ganas porque en Watch Dogs Legion, uno de los malos aguantaba cuatro tiros y la mala malísima se caía del susto. Pero Far Cry 6 te pilla por sorpresa y para bien. ¡Hostia puta! ¡Oye, muy bien! ¡Hostia puta! Oye, pues me ha gustado. Seamos honestos, jode no poder pegarle un tiro. Pero me gusta un poco porque Castillo no es que sea un padrazo que digamos. Ya ha demostrado que no tiene reparos en dañar a su hijo para intentar curtir su carácter. Es un puto loco que no tiene mucha construcción ni evolución porque ya era un puto loco al principio y le hemos visto ser un puto loco. Nos ha quedado claro. Y encaja que Castillo en un momento en el que no tiene salida prefiera pegarle un tiro a su hijo y acabar con su vida antes que verlo convertido en un falso yarano. Porque los verdaderos yaranos saben que es más importante la lealtad que la justicia esa que no le importa a nadie. Por otro lado, que opte por degollarse a sí mismo también me encaja porque ya estaba condenado de todas formas. Y el mensaje final abierto que deja el juego no me parece mal del todo. Y me gusta el final porque, bueno... El pez grande se come al chico y por la boca muere el pez. Año de almejas, año de quejas. ¿Y esto por qué? Hey, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si quieres más chistes de mierda. Porque no te olvides de que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Y el que quiera peces, que se moje el culo. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir. Y ya está. Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo y tú te preguntas, joder... ¿Y qué va a hacer garros con esto? Pues no lo sé. Pero la gente que me apoya es la hostia. Son todos guapísimos y supermajos.